¿Puedo tocarlo? Con cuidado, despacito, despacito. Es un bebé. ¿Lo puedo tomar? Con mucho cuidado. El gatito más bueno. El gatito más bueno. El gatito más bueno. Ahí hay uno nomás. Queda uno. A ver. Pero es muy tímido. Ah, es conca, mira. Este es el gatito de hoy. Adiós. Oye, papá. Se regalan. Un buen pedido. Ah. Un buen pedido.